Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis queridísimos Capricornio? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Magélica y os traigo una lectura con consejos y mensajes para la semana del 18 al 24 de mayo 2020. Voy a mezclar las cartas, os pido que respiréis profundo mientras mezclo las cartas del oráculo, para así conectar lo máximo posible con ellas y conmigo. Capricornio, semana del 18 al 24 de mayo 2020, consejos y mensajes. Si no va con vosotros lo que digo, os invito a visualizar Ascendente, Lunar o Venus. Ahí hallaréis más respuestas o bien complementaréis la lectura. Vamos allá Capricornio. Colocaré 15 cartas del Taló Raider, os iré mostrando en pantalla los consejos y mensajes que os quieren comunicar. Continuaré utilizando tres cartas del oráculo de la Santa Muerte y finalizaré la lectura con un consejo de los Ángeles de la Unión. Deciros que tenemos las energías de la Luna Menguante en Piscis. A lo mejor nos encontramos algo cansados o desganados. Y es propicio para meditaciones, pranayamas, ir hacia adentro, ¿vale? Ir hacia adentro. Y también respiraciones profundas, profundas. A la calma, ir hacia la calma. Y tendremos una Luna Nueva en Géminis el día 22 también. Esa Luna habla mucho de relaciones cercanas, ¿vale? Muy cercanas. Emocionales y cercanas. Familiares, amigos, pero cercanas, perdón. Tenemos aquí la carta del 8 de oros para comenzar tu lectura. Trabajo, enfocado en el trabajo estás Capri. O te quieres enfocar en el trabajo. Te enfocas en el trabajo, pero también tienes ganas de compartir, de celebrar, de... Tal vez de momentos gratos, ¿no? De ocio. Es como que me merezco un descanso, me merezco un tiempo de ocio. Por todo el trabajo que realizo. Por supuesto que sí, no lo dudes. Por supuesto que sí. Me habla de esa satisfacción que quieres alcanzar y la alcanzas. Y yo te digo una cosa. Puede que haya dificultades para encontrar esta satisfacción o haya que enfrentar alguna dificultad. La que sea, ¿vale? Por razones X, pero aquí lo dice. Pero tú estás pensando cómo alcanzarlo. Y lo haces, ¿eh? Lo haces. Hay un deseo que vas a satisfacer. Estás trabajando en ello. Lo vas a celebrar. Es lo que tienes en mente, me dicen. Algo que tienes en mente ahora. O que estás trabajando en ello. ¿Vale? Puede hablar de relaciones emocionales o relaciones. Algo que te causa satisfacción. Algo que deseas. Y que has trabajado o estás trabajando en ello. Se vende en dificultades. Tal vez competencia. ¿Vale? Tal vez competencia. Y se esté pensando en retomar algo que fue tal vez una ilusión en un tiempo pasado. La siguiente línea nos habla de los mismos Capricornio o otros Capricornio. ¿De acuerdo? Debéis de tomar lo que más vaya con ustedes. Hay que ser honestos con uno mismo. Tres de bastos. Habla de un futuro. Mirar a un futuro. Querer crear un futuro en el cual poder entregar nuestro corazón, nuestro amor a alguien. Para generar una estabilidad y una solidez. Tal vez hay sentimientos por alguien de elemento de tierra o sentimientos sólidos por alguien. De elemento de tierra, Tauro, Virgo, Capri. O alguien tiene sentimiento esportivo. En un futuro te ofrecerá esa estabilidad, esa oportunidad. O ese comienzo de estabilidad. Tres y uno, cuatro. Nos hablaría de esa estabilidad. Que claramente se pensó en un pasado, ¿no? Para luego crearlo en un futuro. Manifestarlo en un futuro. Puede que personas del pasado regresan. Bien sea mediante mensajes. Pueden ser personas de elementos de aire también. Géminis, Acuario y Libra. Pero también pueden ser personas que vienen rápido. Hacia nosotros. De una manera rápida. Queriendo contactar con nosotros. Quieren comenzar algo ya con nosotros. Totalmente como muy decididos, ¿no? O que le vemos claramente las intenciones a esa persona. O nosotros tenemos claro que es esa persona. Y 19 y 19 nos habla de esa decisión. De esa verdad. De esa claridad en emociones. La siguiente línea. Tenemos un tres de espadas. Algo hay en nuestro corazoncito que nos daña. Hay algo que nos tiene heridos. Truncados. O nos tiene... Ahí, ¿no? Truncados. Vamos a decir truncados. Mirad. 3 y 8, 11. Al igual que arriba tenemos un 8 y 3. Tenemos abajo un 3 y un 8. Que nos habla de esta justicia que os decía. La carta número 11. Y yo creo que hay situaciones de traición. O en las que nos sentimos traicionados. Que regresan a nosotros. O situaciones que nos han lastimado. Que regresan a nosotros. Pueden ser con las mismas personas del pasado. O incluso con otras personas. No digo que os vuelvan a traicionar. ¿Vale? No digo que os vuelvan a traicionar. Pero que os haga recordar eso. Puede ser eso. Aquí tenemos de nuevo un 8. 8, 8. Y nos habla de reestructurar algo equilibradamente. Hay un dolor. Hay una herida. Que nos hizo dejar algo atrás. Una situación tal vez de 3. O una situación que dañó la relación. No tiene por qué ser tampoco una traición. Algo que lastimó. A veces hay terceras personas. Pero no hay sexo. ¿De acuerdo? Y esta carta. La justicia. Con el 8 de copas nos daría el sol. Al igual que el 8 de bastos. Aquí hay necesidad de sanar algo. Hay necesidad de sanar algo. En una relación. O en una situación. No sé si es que os sentís traicionados o heridos. ¿Vale? Y tal vez os lo calláis. Os lo guardáis. Es como esa discreción. Me lo como yo solo. ¿Cómo es? Yo soy Manolo. Yo me lo guiso. Yo me lo como. Es algo así, ¿no? No sé cómo es. Pero algo así. Pues darle algo de gracia al asunto. Caballo de bastos. Tal vez esto es lo que escondo. Tal vez una pasión. Una persona de elementos de fuego. Nuestra vida. O alguien que realmente. Nos hace vivir. O nos hizo vivir. Una relación muy apasionada. Tal vez regresa. Es esa persona. Que regresa. O es esa energía. En la que tú habías trabajado. Y tal vez en un pasado. No fue muy agradable. Pero tal vez en un llegue. Para que esto se vuelva a equilibrar. ¿No? Son sentimientos. Yo creo que se esconden. O algo que se reserva. Para uno mismo. Elementos de fuego. Como he dicho. Aries Leo Sagi. Ocho de oros. Y tres. Como os decía. Nos daba la justicia. Cualquiera de estos tres. Porque aquí habrá situaciones. Como de justicia. Que algo que. Que nos hizo daño. En un futuro. Suena mal. ¿Vale? No. A mí no me gusta decir esto. Pero es lo que dice el orafno. Se devuelve ese daño. ¿No? Es lo que me dice el oráculo. Y yo os lo digo. Pero no tienes por qué ser tú. A lo mejor le pasa a esa persona. Pero también. A veces. Es como algo. Que se tiene que sanar. La manera de sanar. Es yendo a la herida. ¿No? Yendo a la herida. Trabajando en esa herida. Aquí tenemos. El tres de copas. El as de copas. El cuatro de copas. A lo mejor alguien. O bebía de más. O tenía demasiado. Salía de más. O tenía. Mucha vida social. Y se decide. Dejando atrás. Esa vida social. Habiendo un cambio. Y yendo a por la satisfacción. ¿No? De una entrega. De entregar una copa. Dejando atrás fiestas. O situaciones. De amigos. ¿Vale? Y yendo. Yendo. A por eso que le satisface. A por lo que desea. Esa estabilidad y equilibrio. Y esa solidez. Con esa persona. Que le hace sentirse así. Le hace sentirse equilibrado. Le hace sentirse bien. Le hace sentirse. A gusto. A gusto. Yo creo que hay que dejar. Esta. Dejar el dolor atrás. Enfocarte en lo positivo. Y no. No tener ahí. Mantenido el dolor. ¿Vale? Porque hace daño. Hace daño. Libérate. Suéltate de ello. Aquí tenemos. Transforma. O sea. El camino. Lo recorremos todos. ¿Vale? Cada uno tiene sus dificultades. Y tú las has sabido enfrentar. De una manera. De una manera. Diría. Muy inteligente. Y si ha habido dificultades. O si has tenido dificultades. Frente a cambios. Esos cambios se producirán. 5,8,13. De una manera rápida. Y yo diría que tú como vencedor. Capi. Enfrentando estas dificultades. Yo diría que controlemos la impulsividad o la agresividad. O a veces la lengua. ¿Vale? Con todo respeto. Pero sí. O la oratoria. 4 de espadas. Habrá situaciones de este tipo. ¿Vale? Puede ser también en el entorno laboral. Al ser un 8 de bastos. ¿Vale? Situaciones en las que yo me tenga que enfrentar. Y son incómodas. Y que tengo que hablar muy claro. Pues. Se habla claro. ¿No? 4 de espadas. El arcano del sol. Y el 4 de oros. De nuevo. 4,4. Y el sol. Esto nos habla de. Está claro. De estar ahí. ¿No? Estar. Estoy ahí. Y estoy ahí. ¿Y dónde estoy? Ahí. Es como que está empepinado en algo. Y está cómodo en algo. Él se siente bien. Yo estoy bien. Ande yo caliente. Ríase la gente. ¿No? Algo así. Perdonando la palabra. Pero es así. Y este 4 y 4. Nos habla de este 8. Y yo diría que tal vez. Esto es lo que te hace sufrir. Estar apartado. Estar solo. O estar aislado. O tal vez no mostrarte. No mostrar esa luz que posees. Ese brillo que tienes. Capri. Es como que. Que estás muy pensativo por alguien. Y yo creo que es por esa persona de fuego. O por esa persona que en ti. Hace sentir fuego. Te hace sentir fuego. Claramente. Arcanos mayores de la lectura son el sol y la justicia. Yo creo que hay relaciones que van a ir hacia la estabilidad y hacia el equilibrio. Saliendo de esta tercera. Quedando solo solo. Pensando en hacer una relación más sólida. Posibilidad de afianzar mediante papeles. O tal vez conseguir unos papeles que se estaban esperando. Que nos causan felicidad. Buenos resultados. Ante algo. ¿Vale? Que estábamos esperando. ¿Vale? Que se diese. Trae alegría. Me alegro mucho por vosotros. Capri. Me alegro mucho por vosotros. Vamos con el oráculo de la Santa Muerte. Para vosotros Capri. Lectura. Santa Muerte. Santa Muerte de la Santa Muerte. La Santa Muerte de la Santa Muerte. La Santa Muerte de la Santa Muerte. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. A veces reafirma la lectura. Teníamos un cuatro de oros. Y el cuatro de oros yo lo identifico mucho con el emperador. Mucho, muchísimo. Y aquí tenemos el papa. Y habla de las creencias. De la solidez. De mantenerme en mis ideas. Y en esa tristeza. Hay una conexión espiritual. Hay una tristeza tal vez. Por alguien que se echa de menos. Desde un tiempo pasado. Habla de alguien de elemento de fuego. Aries Leo Sagi. Y aquí tenemos la carta del papa. La carta de Tauro, Virgo, Capi. Y aquí las emociones. Este cuatro y cinco nos habla de ese nueve de copas. De esos deseos. Y esos anhelos. Anhelos de esa relación. Alguien anhelas o alguien te anhela. Alguien te echa de menos. O alguien echas de menos. Puede que se regrese ese pasado. ¿Vale? Una persona regrese a ti. Con una propuesta de estabilidad. Con este emperador. Papa. Y luna. Puede ser que esa persona del pasado regrese. Para darte esa luz. Esa claridad. O tal vez relaciones ocultas también. ¿Vale? Salen a la luz. Se les da esa estabilidad. Se les da esa solidez. Esa claridad. Vamos allá. Me alegro mucho. Por Miss Capi. Vamos allá. Vamos allá. Esa claridad es Capi. Vamos allá. Capri. Esa claridad es Capi. Aprendan a conocerse mutuamente. Y seguro que es ella. Os voy a sacar una más. Aquí dice que la pareja que estás buscando es alguien que ya conoces. Y que aprendan a conocerse mutuamente. Hay que hablar. Hay que comunicarse. Hay que expresarse. No guardarse las cosas para adentro. Que dentro hacen pupa. Y fuera pesan menos. Pero haced lo que queráis. Cada uno es dueño de su vida. Aquí hay personas que están pensando o quieren tener niños. Y a lo mejor es a su tristeza. A lo mejor querían tener familia. Y es como que... No hay una relación a lo mejor realmente sólida. Como para poder dar ese paso. Y yo creo que os dais cuenta de que alguien que haga más. A lo mejor no está en ese momento de relación estable. Como para tener ese bebé. Que primero hay que aprenderse a conocerse mutuamente. Pero como que hay prisa. O la edad apremia. O así lo creemos. Puede ser esa situación. Puede ser esa situación. Pues nada más. Hasta aquí vuestra lectura. Muchos besiños Capri. Gracias de todo corazón por estar ahí. Por visualizar los vídeos. Por los me gusta. Por los no me gusta. Os quiero. Os agradezco. Todo lo... Todo el canal. Todos los vídeos son gracias a ustedes. Les quiero y espero seguirles pudiendo ayudar. Bendiciones. Que la luz sea compañera y se calara. Os invito a participar en el sorteo de una lectura personal. Con solo compartir un vídeo. Y poner las palabras para participar sorteo. El ganador. El 31 de mayo. ¿De acuerdo? Lo publicaré mediante un vídeo el ganador. Besiños. Chao. Gracias. Feliz semana.